¿Por qué son los iones negativos tan importantes? ¿Y qué son los iones negativos? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de iones. Los iones negativos, de los que hablamos mucho, y tenemos los iones positivos. Y hay un libro muy bueno, un libro muy simple, fácil de leer, en términos muy simples, y se llama El Milagro de los Iones. Lo pueden conseguir en Amazon y literalmente es un libro que podrás leer en una o dos horas máximo. No es un libro grande, pero creo que responderá muchas de tus preguntas en los términos fáciles de entender. Obviamente pueden conseguir libros con mucho más respaldo científico, en los iones negativos, con mucha más profundidad. Pero para la mayoría de las personas puede estar muy por encima de nuestra cabeza, en el interés y lo práctico. Entonces nos vamos a lo más básico. Un iones positivo lo que hace es traer óxido o estrés oxidativo a nuestro cuerpo y acelera el proceso de envejecimiento. Es precisamente lo que no queremos. Los iones negativos hacen todo lo contrario. Los iones negativos detienen el proceso de envejecimiento y les llaman de las vitaminas del aire. Verán algo de esa información aquí en la pantalla. Es bueno para las quemaduras, para mejor y más larga vida. Ayuda con el asma. Ahora, ¿qué es lo que hacen los iones negativos? Lo que hacen es que atraen a los iones positivos hacia los negativos. Y los efectos de los iones negativos lo que hacen es inhibir los efectos de los iones positivos. Entonces, mientras más iones negativos tengamos en nuestro alrededor, ya sea en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, es mucho mejor para nosotros. Disminuye el proceso de envejecimiento, evita la oxidación y particularmente el estrés oxidativo. Así es que estas áreas, o sea, las casas en donde vivimos, en las ciudades, que están llenas de wifi, celulares, electricidad, microondas, todas estas cosas producen una gran abundancia excesiva de iones positivos. Así es que la mayor cantidad de iones negativos que podamos producir nos pueden ayudar a mitigar todos esos malos efectos de los iones positivos. No nos podemos alejar de eso. De la única manera sea que decidieras moverte allá junto a una cascada en la naturaleza. Aparte de eso, tenemos cosas adicionales. Por ejemplo, yo uso las plantillas, brazaletes, los water sticks en mi agua que nos ayudan a poner mucho más iones negativos en mi cuerpo y en mi alrededor. Para así poder mitigar los malos efectos de los iones positivos. Entonces los iones positivos son atraídos a los iones negativos para destruirlos. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Curiosamente los iones positivos son malos y los iones negativos son buenos. O sea que la mayor cantidad de iones negativos que tengamos, lo mejor que nos vamos a sentir. Porque de esta manera vamos a disminuir los efectos de los iones positivos. Entonces les recomiendo que lean el libro. Es una lectura muy fácil y los ayudará mucho a entender. Y ahí encontrarán incluso casos de estudio. Estos serán casos de estudios más anecdotarios que en realidad los estudios científicos. Para esos hay otro tipo de libros que van más profundamente en el estudio de los iones negativos y sus beneficios. Y les iré montando con el tiempo más información sobre esto. Pero lo importante es que mientras más iones negativos tengamos en nuestro organismo. Y también mientras más iones negativos tengamos en nuestro entorno. Será mucho más benéfico para nosotros. Así es que usen sus brazaletes. Carguen sus brazaletes. Limpien sus brazaletes. Sus plantillas o lo que sea que ustedes utilicen. Mantenganlos limpios. Mantenganlos cargados. Utilízalos. Y aún mejor ustedes pueden imprimirlos con su cefi. Porque el mineral contenido en Psybin es impresionante en su habilidad para retener las frecuencias. Y esto me trae a otro tema del que me gustaría hablarles también. Y es el Psybin. Encuentran muchos temas en el internet. Particularmente en Google y en Amazon. Donde supuestamente puedes comprar Psybin. Y en realidad esto no es Psybin. Esto es algo llamado Bainstone o Piedra Bain. Esta Piedra Bain la verán mucho sobre todo con los terapistas de masaje. Vienen unas piedras oscuras o una piedra un poco café oscuro. Que incluso viene en formas como de agujas o herramientas que pueden utilizar para tratar tu espalda. Esa es Piedra Bain. Esa no es Psybin. Psybin es un compuesto mineral que proviene de un asteroide que se estrelló en la parte norte de China hace millones de años. Es encontrado en un área al noreste de China que se llama Xindao. Yo he estado en esa mina y es el único lugar en el mundo donde se puede encontrar Psybin. Ahora, el Psybin no tiene ningún mineral especial que sea fuera de este mundo. De hecho, todos los componentes o los minerales de Psybin se pueden encontrar fácilmente aquí en la Tierra. Y cuando han tratado de mezclar estos minerales en la misma proporción en que en realidad tiene el mineral de Psybin que contenía este meteoro. Los efectos no son los mismos. No sabemos si es que al pasar por el espacio, por la atmósfera, los efectos de radiación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese mineral que proviene de ese meteorito son los que se pueden encontrar en esta zona. Y los únicos que se pueden utilizar con esa concentración. Así es que tengan un poco de cuidado cuando compren Psybin. En realidad, si leen la etiqueta, al final se darán cuenta de lo que están comprando. Es piedra Bain. Y no es lo mismo.